Me quitaron un tumor que se llamaba meningioma, como una bola de ping-pong. Y un día me quedé sin hablar en una tienda. Quise decir... No pude hablar. Creí que era por el tumor. Me fui al hospital inglés. Me revisó el neurólogo, el neurocirujano, y me dijo No, no es de la cabeza. Chécate el corazón. Te quiero decir lo que ha avanzado la ciencia. No fue una de esas cosas que se llaman tense para los que se infartan. No, no. Entraron al corazón y me pusieron dos parches. Se llama Amplatzer o Kluder. La debe de haber inventado algún alemán ocioso. Pero me operan del corazón un domingo, Gustavo Adolfo. Y gracias a este doctor y a la ciencia, el jueves estaba en mi programa de radio. Pero es porque eres una terca. Soy una bestia, mi amor. En mis antecesores hay un vasco por ahí que debe de haber sido una bestia. Si no soy pelotarín nada más. ¿Cómo fuiste a trabajar? ¿Eh? No debiste haber ido a trabajar. Me moría de ganas por enseñar lo que me habían hecho porque lo tenía en un videotape. Ajá. Según informes médicos que tengo yo, ese corazón aguanta otros 72 años. Así que... Mira lo que... Espérate, escúchame, por favor. A ver, dime. Así que te voy a encargar otros 72 años. Bueno. Que nos dures, por favor. Pero... Que nos dures con esa alegría. Que nos dures con esa memoria. Que nos dures con esa chispa. Y sobre todo, con ese corazón. Gracias, mi amor, por estar aquí. A ti, papito. ¿Me puedo levantar a besarte o estropeo la toma? No, no, no. Tú puedes hacer lo que sea a ti. ¿Usted te dé la gana? ¿O qué es tu programa? El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.